Amor, me está doliendo el alma, me está doliendo todo, me estás doliendo amor, amor, amor de porcelana fueron mis ilusiones y todo se rompió Sería porque en la vida sin tus besos no vivía porque en las noches con tu aliento me dormía y yo quería que fueras para mí Sería que entre las rosas del jardín te prefería que en el rumor del manantial tu voz oía y no me imaginaba estar sin ti Sería que entre mi Cristo y mi madre te tenía que era feliz cuando del brazo te traía y en las arenas del mar tú me decías Te quiero, eres mi sol, eres mi amor, eres mi todo y las estrellas en tus ojos yo veía y todo lo demás nada existía Sería que había encontrado la mancuerna de mi vida que si en mi mente algo pasaba tú entendías que yo quería estar nomás en ti Amor, 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 amor de porcelana me diste la ternura, la dulzura de tu alma hoy me siento morir solo y sin ti